Amiguitos que tal, como estamos todos el día de hoy, bienvenidos otra vez más a un video de Minecraft con Mr. Sangomi En esta serie que bueno, nadie ve, hay muchas series exitosas en el mundo, hay muchas series que tienen millones de seguidores Hay muchas series de gente que, bueno, prepara sus videos, y está esta serie, que bueno, generalmente corre a un frame por segundo, como pueden ver O algo por el estilo, es algo muy moderno, muy post-mod, así lo podemos decir Pero como siempre nos encontramos otra vez aquí con Toña, Toña la lesbiana, claro que sí, qué bonito día para amanecer Y que se escuche toda mi congestión, bueno, en el video Tengo muchas cosas que contarles amigos, y tenemos muchas cosas que hacer Si no mal recuerdo, aquí tenemos que tener exactamente muchos stacks de piedra, que fue lo que en varios videos pasados hicimos La verdad que no me preocupo mucho por la duración de los videos, ni nada por el estilo Al final, lo que me gustaría es como el proceso, ¿sabes? O sea, el proceso terminado, vaya Tenemos una hojita de marihuana aquí, por lo que instalamos La serie va muy bien, y por muy bien me refiero a la de la chingada Y pues eso está bien, ¿no? Ahora, por otro lado, aquí la estoy cagando ya, porque no tengo, a no ser tengo escaleras Entonces voy a echar un pequeño chalito, esperando no rebotar y morirme a la verga Porque eso sería muy triste, ¿no creen? Para empezar el capítulo Porque bueno ¡Wow! ¡Yes! ¡Yes! En inglés Ok, perfecto Muy bien Entonces, la verdad estoy muy emocionado de volver a jugar con ustedes Porque, bueno, el capítulo que grabé, les digo que duró casi, bueno, casi una hora nada más No sé, pero no sé cómo lo codifique o qué rayos Pero me pesó 11 gigas ese video, y fue así como de ¿What? ¿11 gigas? ¿Es en serio? ¿Aquí me voy a morir, obviamente? Entonces me da muchísimo miedo Este, amigos, es que estamos súper altos Esto es la altura que no se imaginan Pero acá arriba es donde va a ser mi casa Esa es la idea Entonces les decían El video que subí, o sea Se tardó años 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 en subir No sé por qué me puso 11 gigabytes Pero bueno, ya Pues yo Todo está bien Ahora No sé por qué Es que no sé cómo quitar eso Entonces Entonces siempre tengo que escribir algo, ¿saben? Bueno, ok Entonces vamos a construir como Dios manda Subí unos cuantos niveles más Y voy a confiar en los poderes esotéricos del universo Como para que sea un número adecuado Que me agrade Si no, pues siempre tenemos nuestro libro albedrío Para corregir esas cosas Ok, está el primer ladrillo De lo que va a ser esta hermosa casa de Toña Toña la Lesbiana 2.0 O sea, neta Si ven esta serie se darán cuenta de la tragedia más grande Que he enfrentado estos últimos días O sea, ha sido imposible para mí Hacer Progreso Avance Vaya O sea, porque literalmente La mitad de los capítulos Los tiré a la basura Porque Se me borró todo mi avance Nada más por instalar ese maldito Mote de la marihuana Que por cierto Absolutamente Y por ninguna razón del mundo Digo que no vale la pena Porque esto es O sea, lo más Lo más Ay O sea, no es lo más perfecto Pero ha sido lo más perfecto Que me ha pasado ¿Saben? Debería dejar de corte el tiempo Porque se supone que quiero que los tiros sean más cortos Entonces el día de hoy Nada más Vamos a Bueno, pues acá arriba Obviamente no nos va a aparecer nada Y por nada O sea, quiero decir Nadie nos va a venir a molestar acá arriba Porque pues Obviamente Lo más que vimos fue un cerdito Hace como 15 bloques Para abajo Aquí arriba de la montaña Te he perdido el pobre No, no me imagino La soledad que va a estar pasando Atrapado acá Estaba pensando en empujarlo Pero La verdad no No tengo el corazón Ay, qué bonito atardecer Todo esto cuando me ponga los shaders Amigos Neta Nos vamos a cagar O sea, pero primero necesito una computadora Que Que les haga Les haga justicia Vaya Porque si no No voy a poder ni moverme O sea, es literalmente What? Va a crashar al segundo Estoy ahorita Caminando como viejito Marica O como marica viejito Porque bueno Ustedes entienden como se Estaba Vistiendo Allá abajo Lo que hay es un Lago de lava Que Bueno, es muy bonito Muy bonito Qué bonito Muchachito A ver Ya me siento que me estoy poniendo muy incómodo Muy friki Y no quiero que dure este episodio Más de media hora O sea, porque eso es lo legal, ¿no? De hecho, me gustaría que duren 15 minutos No sé cómo le hago No sé cómo hacerle para hacer que duren 15 minutos Neta O sea Sería un Una hazaña para mí Más de que juego en laptop ¿Eh? Para de todas las personas que no sepan No sé Sé que nadie está viendo la serie ya a estas alturas Pero bueno Puede que sea el 2025 ¿Sabes? Y esto ya tenga unas 100 visitas O algo así Me conforme Lo más probable es que tenga 800 mil What the Pues mira Qué bonito No sé qué está pasando por allá Pero Se ve bien, ¿eh? Me agrada Me agrada cómo va pintando la situación Hasta eso Todo 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 está bien Tenemos siete escaleras Eso es algo como que Me da buena vibra ¿Sabes? Pero bueno Ya relajando un poquito más Y regresando a mi estado zen Mantra Tengo que calcular cuánto O sea Debo de dejar de vivir en el futuro Y preocuparme en el presente Preocuparme en este momento Es Voy a poner una entorquía Es lo que estaba pensando hace rato ¿Sabes? Estaba pensando en poner 41 bloques Pero yo creo que esta altura ya es muy buena La neta Además No quiero hacer spoilers ni nada Es más Ni siquiera voy a hacer spoilers Bueno La verdad Si voy a hacer uno pequeño Porque nadie ve la serie Pero Pienso hacer mi casa de varios pisos Así que Cuando digo varios Me refiero a unos 5 ¿Sabes? Jódete Porque Tenga tu madre ¿Por qué? Porque Minecraft Así que esta serie va a durar como 5 años No te preocupes Yo estoy casi seguro O sea Porque no he avanzado Un carajo Y o sea Pienso subir videos todos los días De hecho Ayer O sea Si todo va bien Ayer o antier Subí como dos videos seguidos Entonces Eso esta chido Si estas suscrito a mi canal Pues bueno Bienvenido O sea Yo digo Hay mucha gente que a veces no tiene nada que hacer A veces me pasa Ahorita son las 2 y media de la mañana No es como que voy a estar haciendo algo interesante Entonces pues ¿Por qué no me pongo a subir un video de YouTube? ¿No? Digo De todos modos Lo bueno que es gratis Esa madre Y también esta bueno que tengan su plataforma de pago YouTube Red Adquiere la hora Porque Bueno Hay para todos Ok bueno Estoy teniendo un progreso lento Pero seguro Y además siento que esto esta muy relajante Si hablaré de algo interesante en este momento O sea Por ejemplo Sabían ustedes que en el 2017 Venezuela En el 2017 Venezuela tenía un pedo horrible Escuchen que me estoy sufocando Es porque Estoy un poco enfermo ¿Sabes? Algo Algo me Me pasó Me Tenía reumas Entonces Compré un poco de marihuana Para ser Pomada Pero Me la comí toda Entonces Bueno ¿Qué les estaba diciendo? Ah si Sabían ustedes que en el 2017 En Venezuela Hay como una guerra civil Se están poniendo muy locos Por eso Oigan entonces Ya no sé Hago una casa horriblemente gigante O Si no Digo ya Que solución Yo diría Que pongamos Ahí Pongamos Unos Mmm Pues todos los stacks Que tengo Y que esta sea Nada más la explanada De mi canton Porque Suaj O sea La quería hacer de 18 por 18 Pero ya Mejor la hago así Tu chain ¿Sabes? O sea Me gusta Rap de negros Que están saliendo últimamente Muy bueno Y me gusta hablar No sé si se han dado cuenta Pero se requiere Que sea muy pendejo Para ser youtuber Ahí Eso es como un requisito O sea Puedes hacer Si no eres pendejo Y eres youtuber La neta que debes traer más pendejo Por algunos traje motivo Es como lo que funciona ¿Sabes? O sea No sé por qué Pero se hace comunicación Y eso Tienes que ser Muy ¿Cómo te lo puedo explicar? Pues Impredecible Muy tonto ¿No? Vaya O sea Como muy Muy Tontolete Muy payasino No payaso Vaya Sino como Bufón No bufón Vale No sé cómo Desprezarme Pero Yo sé que tú entiendes De qué estoy hablando ¿No? Me pone nervioso Ese 3-3 Entonces Voy a poner Porque mira Constante En este momento Tenemos el 6-6-6 Y hacemos Un poco de numerología Bueno Ese 3-4 Ya no Olvida Ese 3-4 Es que estoy Estoy muy clavado Con todo eso Bien Desde aquí se ven Todas las fuentes de luz Allá abajo Están mis sembrarios De hierba Que algún día Van a abarcar Todo el Hemisferio Este Es más Toda la puta jungla Toda esa jungla Que Tanto he odiado Si alguien ha visto A un capítulo Aunque sea de esta serie Esa grande Que estoy hablando O sea Pero no te juzgo Si no es los capítulos O sea Yo creo Que si tú llegas Teo Y así como Por el título Y estás empezando A ver el video Por primera vez Digo No se en que Generalmente hagas O en que Tengas Como que gastes Tiempo Vaya Digamos Pero Pues yo hago de todo Un poquito Y ahora tocó Me encanta Estamos colocando Esto Para hacer La Jodida Maldita Maldita Del universo Entonces Pues Vamos a continuar Con nuestra misión Indudablemente Indudablemente No he sido Tan Puntual Con los videos Pero si Si los puedo decir Que es mucho más Difícil De lo que parece Y sobre todo Si tienen una Suerte tan culera Como la verdad No se porque Pero yo Soy una persona Muy desafortunada O sea Estoy guapísimo Bueno Estoy guapísimo Pero Soy Súper desafortunado O sea No guapísimo Solamente guapo Tal vez No guapísimo Guapísimo Así como Pinch No sé Quien está guapísimo Así que digas De tal La verga Este güey Que lo hace De Frodo Bolzón ¿Cómo se llama? No Frodo Sino El actor ¿Sabes de qué estoy hablando? O sea Como que Ese güey Ese güey Este hermoso ¿No? Tiene cara como De tipo de Kerouine Como de güey O sea ¿Qué te pasa? ¿Por qué está Tanto chaval? Maldito Anunnaki Es como de WTF Yo tengo Yo tengo Que quedaría Con la cara De Vamos a Recibir al sol Con todo Lo que da Se van Me voy a Lanzar Me voy a Suicidar En este momento Me veo muy Tentado Pero no lo voy a Hacer Porque tengo Un poco De Desencia Vamos a Recibirlo Con esta Hierba De Poder Es más Con un Desayuno Con un Buen Melón Que por Que por Que por Que le digan Melón Porque Ya le dije Melón Yo Y en el Llega Es una Sandía Melón Bueno Eso es un Buen Oh Mira Todavía se ve En México La luna Se ve casi Toda la vida Está muy En la ciudad De México Pero bueno Este Es porque Es un valle Y está en lo alto Como nuestra casa Amigos Somos la verga ¿Están de acuerdo? Voy a quitar Este ladrillo Porque me toco Un poco Con mi manita Hay que ver La luna Cómo se pone Mientras que Este lugar Es impactante Para La Osto Se cayó El ladrillo ¿Vieron? El maldito ladrillo O sea Se supone Que los ladrillos Deben de Aparecer Pero en este caso No Así Bueno Este ¿Qué estaba diciendo? Así que Esta casa va a ser Espectacular Cuando esté Todo terminado En esta Me lo van a agradecer Bueno Tampoco tanto así Pero Pero sí Bueno Ok Entonces vamos a contar Aquí un poquito Porque ya me estoy Como que volando La Vamos a ponerla Allá atrás Porque como que Siento que le salto Más Voy a hacer ya Este Este video Al fin y al cabo Yo los bajo ¿No? La Sebuña Vamos a utilizar La energía del sol Que nos quedó Para construir Como cracks Y no morir Porque si morimos Pues Obviamente Me voy a rager No Saben que soy Super buen pedo Me han visto O sea Yo soy Muy crítico Bueno No sé Por buen pedo No sé Tal vez no A lo mejor Yo soy super mal pedo ¿No? En la vida real Estoy así como El más poder Debe ¿No? Debe Obvio No Amigos Hasta donde Yo me quede Voy a ser rico Y así Voy a ser tan rico Que no me va a importar y voy a subir videos a Minecraft Digo decir a Minecraft Me iba a morir en algún tiempo O sea, voy a hacer doble fail Para subir videos a YouTube Traumado por el escuincle Saben lo que es ser escuincle Comenten amigos Comenten ¿Qué opinan de esta base? Comenten ¿Alguien me comentó una vez? Comenten Siéntense libres Comenten Váyanse Es más En el puto video en este momento Es más los reto Te reto para que pongas otra cosa En este instante ¿Cómo que? A ver que pondrías Es más Te reto a que busques algo de ti Te reto a que vayas Y en el primer video de Platanito que veas Le comentes Espero que sea su canal oficial Porque seguro este puto tiene un canal Comenten Te comento Chinga tu madre Platanito Haz un gameplay Así hasta que Que se vea que se vea un gameplay ¿Por qué te exhalan? Yo les Es un desperdicio de ladrillito Porque recuerden que se rompe ¿A dónde? Es que A ver ¿Por qué no lo estoy haciendo con un pico? Pero si cago con un pico A lo mejor No ¿Eh? Ah sí Y yo hablando mierda Sin saber nada Oigan ¿Qué es eso? También me da ganas de ir para allá Además nos falta explorar todavía Todo lo que hay por aquí Porque me falta encontrar una villa Por lo menos Si no ¿De dónde voy a sacar mis flechas? De modo que me las crafte todas Sería horrible Sería horrible como Como yo olvidando que puedo respirar por las nariz ¿Ustedes se acuerdan Cuando El chavo del 8 Se fue en la vecindad? O estaba muy pequeño Es que ya pasó mucho tiempo ¿no? 2017 ¿Qué carajo? ¿Ya tengo 21 años? Cuando se ven el primer video Yo tenía 14 Y ahora El tiempo Bueno, ya no El tiempo llega Bueno, tiene que llegar El tiempo es Imparable Y pues Te puedo decir lo que es el tiempo Pero te puedo acompañar Bueno, ¿sabes? Hablando de tiempo Por cierto Me tengo que apurar con este pedo Porque este video tiene que ser corto Si no Es más Si no Pongo estos 40 Y ya lo dejamos aquí Porque pues también O sea Me estoy excitando ligeramente Con esto De la De los metros cuadrados O los cubos De mi Los cubos Cuadricúbicos De mi casa Que voy a abarcar Vaya Porque estos cubitos Es que se supone Que son metros cuadrados ¿No? Este juego está Como bien preciso Pero bueno Ahorita Me estoy Te digo Me estoy volando La barda Pero pongo estos 30 Y terminamos este video Y ponemos parte 1 Y parte 2 A y B Por si tienes que hacer la tarea O algo así Ya tienes que ver Por qué hacer Tal vez tienes que ver Cuando Estaría muy bien Porque cuando Esto voy a tratar Es más fuerte Son la hostia De estos momentos Ahm Entonces ¿Qué más? Ay yo ¿Qué más? Pues nada Nada más Voy a continuar poniendo Esto en silencio Con su musicita Respectiva Por cierto Sigue estando Medio fuerte Pero Prefiero decir Que no haya musicita Porque No Eso hubiera sido Super incómodo Si ven Siete segundos Que acabo Ya Ay Ya no quiero Entonces ¿Alguna elfa Por aquí? Ay Bueno ya basta Ah ¿Les gustan los memes? Porque yo Viví para hacer memes Viví Vivo para hacer memes Más bien Miren Me quedan 5 5 5 Es mi número De la suerte No todo Bueno en este caso No tanto A menos que Haga la impensa Voy a recoger Los cubos Que ya tengo Puesto Y Y Y Y Y Y Con Con estos 4 cubos Me voy a elevar Estos airos Con mi planta De marihuana Para demostrar Que esto es malo Y esto es serio Les voy a enseñar Mi hermoso tracero Les voy a enseñar Mi bello rostro Voy a quitar Esa X Algún día De estos Y bueno Aquí voy a dejar El capítulo De hoy Se acabó La magia Si quieren Continuar Con la magia Ya saben Donde la pueden Encombar Chicos Les va muy bonito Espero que este no ha sido Su capítulo Primero Chequen los demás Porque está cagado Adelante amigos Sean felices Mm Gracias por ver el video